En España se cumplió la primera huelga general contra el gobierno de Mariano Rajoy. Hubo incidentes en varias ciudades, por ejemplo, en la localidad de Vitoria, quedó un joven internado en grave estado por enfrentamientos con la policía. El gobierno conservador de Mariano Rajoy debió soportar este jueves la primera huelga general de su mandato, pero convocada por los grandes sindicatos en protesta contra la dura reforma laboral que impulsa su administración. En varias ciudades del país se registraron incidentes entre los manifestantes y la policía. Esto no creo que mañana haya ninguna solución, ni dentro de 15 días ni dentro de un mes. Habrá que seguir con este tipo de manifestaciones y espero que la gente se acostumbre a ello. Los líderes de las centrales sindicales afirmaron que el paro contó con una muy buena participación de los trabajadores, cercana al 80%, con cifras de seguimiento superiores a las registradas en 2002 y 2010. En rueda de prensa conjunta, el secretario general de la Unión General de los Trabajadores, Cándido Méndez, y el titular de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, consideraron que la huelga fue un éxito social increíble. Queremos, ante todo, agradecer a las trabajadoras y a los trabajadores que han participado en esta huelga general de forma tan mayoritaria su iniciativa de renunciar libre y voluntariamente al sueldo de un día en una situación tan difícil como la que vive nuestro país, para defender la dignidad en el trabajo. Habla mucho el gobierno de diálogo, sin embargo no lo practica, no lo ha hecho con la reforma laboral antes de su aprobación, se resiste a hacerlo, aún en medio de un conflicto como el que se está desarrollando, que ha desencadenado el gobierno en estos momentos en nuestro país. La protesta de 24 horas, convocada por ambas centrales sindicales, coincide con los primeros 100 días del gobierno del Partido Popular, que impulsa drásticos recortes en la economía para cumplir con el déficit del 5,3% del PBI que le exigen las entidades de crédito. Los dos líderes sindicales subrayaron que insistirán para que el gobierno abra una negociación para modificar la reforma laboral, a la que señalan como motor del empobrecimiento, la destrucción del empleo y la recesión económica. La reforma laboral que resisten los sindicatos generaliza el despido con 20 días de indemnización y resta poder a los gremios a la hora de pactar las condiciones laborales de los trabajadores en medio de una crisis que ya tiene más de 5 millones de desocupados. Este jueves, policías y camiones antidisturbios salieron a las calles para controlar los focos de incidentes que se produjeron en varias ciudades con destrozos y cortes de rutas. Unas 50 personas fueron detenidas y se estima que hay no menos de 10 heridos, entre ellos un joven en grave estado internado en Vitoria, al norte del país.